Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Vamos con nuestra zona especial, donde vamos a ver una grave denuncia presentada por padres, estudiantes y maestros del Liceo Secundario Francisco Gregorio Villini en Baní. Allí aseguran que hackers informáticos han intervenido en las clases a distancia de los estudiantes en las sesiones en distintas plataformas y han dado difusión a contenidos pornográficos. Una situación que también han denunciado padres que está ocurriendo en otros centros educativos en Baní. Se trata de una grave situación que vemos a continuación con nuestra compañera Fiordaliza Blanco. El calendario escolar del presente año 2021 se ha visto matizado por la incertidumbre ante la pandemia del COVID-19, por lo que se debió recubrir a las clases virtuales como alternativa de salvación, significando todo un desafío para los docentes, el estudiantado, padres y tutores. Pero este empeño que ha implicado mucho esfuerzo está siendo amenazado por desalmados que realizan ataques cibernéticos, enviando contenido pornográfico a grupos virtuales en los que se realizan labores de clases a través de la plataforma conocida como WhatsApp. Es lo que ocurre en el Liceo Secundario Francisco Gregorio Viggini, en el municipio de Baní, provincia Peravia. Nosotros, desde el día 10 de febrero, recibimos la información de una de nuestras docentes de que el grupo de WhatsApp con el que ella estaba trabajando con sus alumnos había sido intervenido, había sido hackeado por una persona extraña al grupo. Y lo más grave de todo esto es que ese hackeo se había producido con una carga elevada de contenido pornográfico, así como con un texto de lenguaje también sumamente lesivo, abusivo, que alarmó a la maestra y a los muchachos que estaban recibiendo clases en ese momento con ella. José Dicen, director del Centro Educativo, denuncia que con el transcurrir de los días la situación fue empeorando debido a las incesantes arremetidas. A partir de ahí, la situación se fue agravando y en un término de 10, 12 a 15 días, más de 15 o 20 docentes del centro habían sido ya sus grupos hackeados con el mismo tipo de contenidos. Y cuando los maestros y los compañeros estudiantes les reclamaban y les decían que por qué hacía eso en un grupo de clases, que eso estaba afectando el desempeño de los niños y los maestros también les reclamaban, lo que salía era con palabras insultantes, imágenes insultantes, también pornográficas, y amenazando con sacar de contexto, sacar del WhatsApp a casi todos los docentes del centro. Esta voz autorizada manifiesta que algunos desaprensivos o hackers informáticos, haciéndose valer de artimañas, fue como lograron acceder a estas secciones estudiantiles. La persona que lo hacía o que lo ha estado haciendo se hacía pasar en unos momentos por una madre o un tutor de un estudiante pidiéndole el link a uno de los compañeros para ingresar en los grupos y al final de cuentas ha terminado enviando mensajes e intercambiando conversación con algunos de nuestros docentes y estudiantes, donde dice que nadie lo agarra, que no hay manera. Para acometer sus acciones, los atacantes cibernéticos utilizan distintos números telefónicos. Usa números de códigos locales, usa números de códigos internacionales, como desde España, desde Estados Unidos y cualquier otro lugar, y él dice que a él lo están buscando en todas partes, pero que nadie lo va a conseguir, que nadie lo va a agarrar. Como madre me preocupa, de verdad que me preocupa. La señora Luzalbania Ramírez es madre de un adolescente de 17 años, quien ha sido víctima de este ataque de descarga pornográfica. Me preocupa porque mi hijo estaba cogiendo clase y le adentró algo que no era debido. Eso me preocupó y hablé con el director de la escuela. Sterling Jiménez, presidente de la filial Peravia de la Asociación Dominicana de Profesores, también externa su preocupación ante el acoso psicológico que están siendo víctimas. Nosotros tenemos la preocupación de que esta situación genere en acciones distantes de lo que es la educación, de lo que es el propósito de nosotros educar, de nosotros llevarle la educación a distancia a los alumnos y a las alumnas de este centro. No queremos miedo, el caos de nuestro centro educativo, queremos la paz, queremos que el pan de la diseñanza logre a cada uno de los hogares y que nuestros estudiantes puedan estudiar en paz y en tranquilidad. Carmen García, orientadora del referido liceo secundario, asegura que la alta descarga de contenido sexual ha provocado que muchos estudiantes abandonen las clases virtuales, lo que va en perjuicio del proceso de su enseñanza. Afecta porque cuando un estudiante sale del grupo, pues de inmediato no vas a recibir las informaciones necesarias en cuanto a los contenidos, en cuanto a los saberes que el maestro le está proporcionando. No saben las instrucciones que a través de esta también el maestro puede explicarle, puede sugerirle, pero también darle las instrucciones de las tareas que deben de realizar y esto atrasa a los estudiantes en cuanto al cumplimiento de esta. Porque tuvimos que reiniciar los grupos, se borraron los contenidos que se habían enviado, e incluso hemos tomado la decisión de usar más directamente el tema de las plataformas educativas como Google Classroom, porque a los estudiantes se les hace más fácil tener el contacto vía WhatsApp que vía plataforma. La ha afectado en el sentido de que los maestros se sienten abrumados, pero no la ha detenido, porque lo que estamos entonces buscando, nuevas vías, nuevos mecanismos a través de los cuales seguir trabajando. Estas autoridades exponen que están trabajando psicológicamente con los afectados, aunque lamentan que muchos estudiantes tomen la equivocada decisión de desertar de las clases. Sabemos que le puede afectar la parte afectiva, en el sentido de que muchos de ellos no quieren estar en los grupos de trabajo, los grupos realizados por los maestros, porque reciben clases por ahí, pero al ver ese tipo de situación, pues ellos lo que hacen es que desertan. Un informe publicado por la organización Safe the Children indica que al menos 20.000 estudiantes dominicanos han abandonado las escuelas a causa de la pandemia del coronavirus. Alexandro García Robles, docente, narra que las agresiones no solo afectan las cuentas del centro, también los WhatsApp privados de los maestros. A mí estuvo a punto de hacerlo, pero gracias a Dios tuvimos que configurar el WhatsApp y reiniciar prácticamente todo el sistema. Incluso hemos reformado lo que es la configuración extrema del WhatsApp para evitar este tipo de incidentes, debido a que ha hackeado prácticamente el WhatsApp personal de algunos maestros en el centro educativo. Ya tenemos una lista de 20, 22 o 23 docentes de una matrícula de 64 que somos aquí, que previas amenazas del hackeador o los hackeadores de decirle que los iban a sacar del WhatsApp, que le iban a suspender el WhatsApp. Se lo anunciaba, por ejemplo, en la noche y ya en la mañana, a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, ya ese maestro estaba con su WhatsApp completamente suspendido, que no podía ejecutar ningún tipo de actividad, ningún tipo de acción. Pero también están afectados en esa misma dirección personal administrativo. El encargado de informática, por ejemplo, el WhatsApp general del centro, en el que tenemos contacto con todas las sesiones, lo suspendieron. García Robles destaca que los hackers informáticos se han dado a la tarea de crear diálogos falsos de los docentes. Por ejemplo, él puede establecer como una conversación que parece que yo hablé con él cuando no hablé, incluso está tomando una imagen. De acuerdo al equipo magisterial, estos ataques cibernéticos se están suscitando en otros centros educativos de la provincia y regiones del país. Hemos recibido informaciones que tanto en provincias como San José de Ocoa, Azoa, San Cristóbal, aquí mismo hemos recibido también informaciones de otros centros que están siendo afectados y el propio hacker, en las conversaciones que está sosteniendo con algunos de nuestros estudiantes, ha manifestado que lo están buscando por todas partes, que le están interviniendo los grupos y plataformas de trabajo de centros educativos en diferentes países y aquí en el país también. Yo tengo las informaciones de que en el liceo Canela Mota, que está en la comunidad de Boca Canasta, también los maestros fueron objeto de hackeo a su huasada del centro educativo, como lo fue este centro educativo. Judicialmente han procedido en busca de que recaiga el peso de la ley en él o los responsables que han penetrado interfiriendo a los grupos de trabajo. Ya nosotros preparamos incluso un informe que depositamos al distrito educativo de aquí, de la provincia, del municipio, con copia al Ministerio de Educación, con copia a la policía escolar y ese informe lo convertimos a la vez en una denuncia que depositamos en la fiscalía local, en la fiscalía de Peravia, donde solicitamos de la intervención de las autoridades correspondientes para que colaboren con nuestro centro educativo en ver la forma de parar, por un lado, este tipo de ataques con algún mecanismo de blindaje que podamos utilizar en los grupos de clases, no solamente en los grupos de WhatsApp, también en Google Meet, en Zoom y en otras plataformas que utilizamos. Hay reglamentos de comportamiento en cuanto al ciberespacio, sin embargo, para que esto prospere, hay que crear una querella para que entonces el departamento correspondiente, que en el caso es el departamento de crímenes y delitos de la policía, que es el DICAP. El experto en tecnología, Daniel Antigua, explica cómo se pueden dar esos ataques en estas plataformas. Ese enlace, las personas pueden compartirlo con otras personas y es la forma en que entran muchas veces. Otras veces son números que están ahí, que no saben de quién es y se encuentran de repente que le agregaron a un grupo y empiezan a escribir si saben qué grupo se trata. La vulnerabilidad de WhatsApp va a depender de los actores mismos del grupo. Hay formas de tú controlar quién accede o no como administrador de ese grupo y también ir, no solamente crear el grupo, sino ir controlando quién está ahí dentro, revisando de vez en cuando. El informático recomienda que lo pertinente es salvaguardar la integridad del grupo. Aumentar la seguridad del grupo para que no pasen esos ataques, que es básicamente por descontrol de los administradores del grupo. En un caso como el que entre personas que no están invitadas al chat, lo que tú tienes que hacer es eliminar que todo el mundo escriba como administrador y luego limpiar el chat, sacar los números que tú no conoces. O tú saques eso y ya no vas a poder volver a entrar y tú lo que haces es que entonces vuelves y activas la conversación que la gente puede escribir, no solamente escribe el administrador o los administradores. Nuevamente el estudiantado retornará a las aulas, lo que hace posible que situaciones como estas no se originen. Bajo el lema, cuidando la alegría y la seguridad del reencuentro, el Ministerio de Educación, el Gabinete y el Ministerio de Salud Pública dieron a conocer el protocolo y cronograma para el retorno a las aulas de forma gradual a partir del 6 de abril. Este iniciará con los estudiantes de primera infancia, además los del ciclo inicial y del primer ciclo de primaria, que es hasta el promedio de edad de 8 años. En la segunda etapa, pautada para el 12 de abril, asistirían los adultos de sexto grado de secundaria de la modalidad técnica. Ojalá que antes de todos estos trabajos se dé con él o los responsables de los hechos que se están cometiendo en los centros educativos para que no se siga afectando algo tan sagrado como lo es el aprendizaje y formación de los alumnos. ¡Gracias!